hoy cocinamos tarta de queso y galletas al microondas los ingredientes que vamos a utilizar son huevos queso crema leche condensada galletas y caramelo líquido todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo vamos a cubrir el fondo de un molde apto para microondas con las galletas si la queremos hacer sin gluten podemos utilizar galletas sin gluten ponemos el caramelo líquido encima de las galletas lo cubrimos todo la receta del caramelo líquido la tenéis aquí en este canal y lo reservamos en un bol vamos a poner los huevos la leche condensada y el queso crema lo batimos bien todo con la batidora que esté bien integrado y lo echamos encima de las galletas lo metemos en el microondas a 850 vatios unos 8 minutos aproximadamente las galletas flotarán y se quedarán arriba para formar como una base de galleta la tarta cuando la saquemos debe estar un poquito temblorosa la metemos en el frigorífico una vez que esté fría y la desmoldamos como si se tratase de un frán la podemos adornar con con nata con chocolate con fruta fresca como os apetezca a mí me encanta así tal cual está buenísima es súper fácil y lo hacemos en muy poco tiempo mirad qué corte si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribirse a mi canal y os espero en la próxima receta chau